Me parece que es muy importante tanto para la provincia como a nivel nacional e internacional para todos aquellos que están interesados en que se muestre de que hay una verdadera voluntad del Estado para llegar a la investigación y a la represión del delito de trata de personas. Este caso me toca muy de cerca porque fue el primer caso de trata de personas que se investigó también en la provincia. Me tocó a mí y fuimos a allanar un prostíbulo de Río Gallegos, allí en este tan conocido lugar donde están las casitas. Y desde allí rescatamos a dos chicas, una de aquí de la provincia del Chaco y una de Santa Fe, logrando también a su vez la detención de los imputados. La captadora había sido de aquí de la provincia y por eso también la competencia determinada ante este juzgado y luego el tribunal oral de aquí de resistencia. Usted sabe que también la provincia del Chaco es una de las zonas más vulnerables o está entre las zonas más vulnerables como zona de origen, digamos, de donde se va a buscar la materia prima de trata de personas. Así que por supuesto que llegar a haber rescatado a una de las chicas y poder llegar a sentencia en el proceso de los autores del delito me parece que es sumamente importante porque también es recalcar nuevamente, digo, esta voluntad fuerte de luchar contra la trata de personas. ¿Cuántas personas están involucradas en este caso? Cuatro imputados. ¿Todos masculinos, femeninos? No, hay un hombre que es el dueño del prostíbulo y tres personas mujeres. ¿De las chicas rescatadas se sabe algo? Sí, las chicas rescatadas, bueno, están en la provincia, creo que ahora fueron citadas al juicio. Yo tuve oportunidad de hacerles un seguimiento por un poco tiempo que fue durante las primeras etapas del proceso y luego sí recomendé a la provincia que por supuesto esté presente en estas recomendaciones que hace el Estado y la Convención y el Protocolo de Palermo que establece que el Estado debe hacerse cargo de la reinserción social de la víctima. Creo que en algún momento la provincia estuvo allí presente tratando de reinsertarla.